Y bueno, ahora sí, Luis Antonio, adelante por favor. Que la gente tenga dinero para atender, satisfacer sus necesidades básicas y el día de hoy que estamos ya encaminados en una nueva normalidad, pues lo que el Issste está pretendiendo hacer con estos programas es agilizar, dar más facilidades y evidentemente promover una mayor transparencia en el acceso a los mismos. El día de hoy traemos un seguimiento de lo que ha pasado en las últimas semanas particularmente, la semana pasada se hizo el quinto sorteo del Issste en préstamos personales, se sortearon 2.300 millones de pesos entre 42.222 préstamos, como ustedes acordarán, son préstamos verdes, rojos, blancos, y participaron 145.444 personas. La siguiente lámina. En esta lámina lo que estamos simplemente es volviendo a mencionar qué pasos hay que seguir en caso que la gente haya sido ganadora. Nos ha ido bien en este sentido, por eso lo queremos reiterar, porque ha sido muy sencillo la manera en la cual la gente ha podido llevar a cabo su trámite. Los trámites son en estos pasos, ingresamos a través de la oficina virtual del Issste, a través de la CURP, como bien lo dijo ya la secretaria, la CURP es muy importante para todos nosotros, es importante estar familiarizado con la misma y es muy fácil sacarla en caso que uno no la tenga. Después del primer paso de ingresar a través de la oficina virtual, luego pasamos a la parte número 2, que es seleccionar en la parte de prestaciones, donde dice préstamos personales y luego otorguenlo usted mismo, para que una vez que uno acepte que el préstamo está de acuerdo a lo que uno solicitó, pues ya pasamos a la etapa de la preautorización, para que ahí mismo se informe qué documentación se tiene que presentar y pasar a la oficina administrativa. Y lo importante es que nosotros seguimos y nos ha funcionado, insisto, en esta distribución alfabética por días de la semana, con la afinidad de evitar que haya filas, que haya aglomeraciones de personal. Es importante que la gente sepa que tiene dos meses para llevar a cabo su trámite y vamos a ver cómo esto ha funcionado. La siguiente lámina, por favor. Como ustedes pueden dar cuenta en esta gráfica, cuando arrancamos este tipo de programas de sorteo a partir ya del 7 de mayo, encontramos que ha habido un incremento bastante importante en el trámite de los mismos. Encontramos que el día de hoy tenemos ya 151.966 personas que han hecho su trámite de las 179.397, es decir, estamos ya en un 85%, lo cual nos significa que el trámite para llevar a cabo el cobro del sorteo, pues es muy sencillo y como ustedes pueden darse cuenta en esta gráfica, la gente ha ido poco a poco acostumbrándose y ha logrado acceder y obtener su crédito de una manera muy sencilla. La siguiente lámina tiene que ver con lo mismo, pero ya en cuanto a montos, como ustedes se acordarán, comentamos que este año vamos a colocar una cantidad muy importante de recursos de 42.000 millones de pesos y el día de hoy llevamos de lo que se ha sorteado 10.500 millones de pesos, se han cobrado 8.000 millones de pesos, que significa un avance de 77%, y este recurso evidentemente es un recurso que se distribuye a lo largo de los estados de la República, son recursos que caen en los comercios, caen en los negocios, que las familias tienen acceso al mismo y les permite poder atender sus necesidades inmediatas por las cuales ellos requirieron su crédito. La siguiente lámina tiene que ver con que vamos a llevar a cabo el siguiente sorteo, el sexto sorteo, el 31 de julio, el registro es ya, está en este momento del 16 al 30 de julio, y les recordamos a toda la gente que quiera participar, que quienes pueden participar, pues todos los trabajadores que están en activo, que tengan más de seis meses de antigüedad bajo el régimen total de incorporación, así como también pueden participar todos aquellos jubilados o pensionados. No pueden participar quienes no tengan un préstimo vigente o quienes tengan algún adeudo con el instituto en este programa. Y evidentemente, una vez más, reiteramos que a través de la CURP puede uno meterse a la página de cipenet.iste.gov.mx para poder registrarse. Y todos aquellos que se hayan ya registrado y que no hayan obtenido un crédito, pueden seguir participando. La siguiente lámina, por favor. Esto es lo que se va a sortear el 31 de julio. Son 21 créditos verdes, 21 rojos, 21 mil créditos verdes, 21 mil rojos, 222 conmemorativos. Es una bolsa de 2 mil 300 millones de pesos para 42 mil 222 préstamos. Insisto, esta es la forma en la cual nosotros hemos venido distribuyendo la bolsa que anunciamos inicialmente. Se han inscrito ya para este sorteo 128 mil 722 personas. La siguiente lámina. Aquí es básicamente para recordar a la gente que en el caso de los créditos verdes se hizo para este año un incremento importante en la capacidad de crédito. Se incrementó hasta el 18% más y la tasa de interés es del 7.5%, que evidentemente es una tasa muy muy baja. Y es un crédito mucho muy cómodo porque va entre los 23 mil y los 50 mil pesos. La siguiente lámina, por favor. Esto es importante aclarar porque muchas veces la gente no sabe cómo darle seguimiento si le están haciendo el descuento o no al crédito. Entonces, si tienes dudas sobre tus descuentos, y esto evidentemente también lo estamos tratando de ver con Foviste, para que Foviste pueda tener algo similar, porque es una institución donde evidentemente hay una mayor demanda en tema de vivienda. En nuestro caso, en el caso de los préstamos personales, hay que descargar, imprimir tu estado de cuenta, comparar la información que está plasmada en tu estado de cuenta con tu recibo de nómina. Si no coincide, tienes que ir a la Oficina de Recursos Humanos de la dependencia que te paga para solicitar una aclaración. Y una vez hecha esta aclaración, vuelves a consultar tu estado de cuenta para corroborar si ya se actualizó el descuento que hay en tu nómina. Si tienes una duda, una vez más puedes ir a través de la página que está aquí para que pueda uno revisar si tienen todavía dudas al respecto. La siguiente lámina. Es decir, si eres derechohabiente, podrás consultar en línea el estado de cuenta de tu préstamo a través de la siguiente manera. Te metes a la página de internet de oficinavirtual.ist.gov.mx, aprietas la pestaña de prestaciones, y una vez que aprietes la pestaña de prestaciones, va a aparecer la siguiente lámina. Esta figura. Primero, consigue, enseguida das clic en consulte su saldo de préstamos personales, y después vas a seleccionar el último préstamo, donde se va a mostrar la información que tú andas buscando sobre el préstamo que adquiriste, para que puedas tú pestañear donde dice último préstamo, hace uno clic, para poder tener tu historial del crédito. La siguiente lámina, por favor. Tu estado de cuenta aparece así. Se mostrará la información de tu dependencia que le haya reportado al instituto hasta el momento. Es decir, ahí va a aparecer el tipo de crédito que pediste, ordinario, rojo o conmemorativo, el monto original del crédito, la tasa de interés que tienes que pagar, el IVA que se retiene, cuándo se otorgó el crédito, y lo que se te va descontando, que es importante para que uno lo sepa, ahí está la tasa de interés, el plazo, el inicio de descuento, cuándo se acaba el descuento, y lo que está en rojo aparece cuál es el último pago de nómina reportado por la dependencia al Issste. Esa es la parte que hay que revisar, porque muchas veces las dependencias a veces no lo hacen inmediatamente, inmediatamente, y entonces la gente es cuando pierde el hilo de los descuentos en sus créditos que ellos obtienen. Y finalmente, al final, en el cuadrito verde, viene el total del saldo, para que uno le dé seguimiento a los descuentos y no te vayan a cobrar de más. La siguiente lámina, por favor. Es decir, resumiendo, debes de revisar los siguientes cuatro aspectos. El monto original del crédito que se solicitó, el monto de descuento que se tiene que hacer quincena tras quincena, cómo se va esto reflejando en tu saldo, y sobre todo revisar esto. Es el descuento que se hace por quincena que la dependencia tiene que enterarle al Issste. La siguiente lámina, por favor. Estos son los sorteos que están ya calendarizados. Estamos ahorita ya en el sexto sorteo que vamos a acabar el próximo 31 de julio, y así sucesivamente hemos logrado que haya un permanente interés, y que la gente sepa que hay una bolsa que está disponible. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como ustedes ya lo saben, semana tras semana presentamos cuál es nuestra página y nuestro teléfono para que puedan la gente acudir o preguntar en caso que tenga alguna duda, y sobre todo enfatizar que todos los ganadores tienen hasta dos meses para hacer su trámite. Eso es cuanto, y buenas tardes.